Hola, ¿qué hay? Bueno, pues el otro día mi colega Rubén me prestó esta guitarra, este guitarrón Rickenbacker tan bonito y que, bueno, si sois secretistas, inmediatamente identificaréis con una de las clásicas guitarras que utiliza Álvaro Urquijo, líder de los secretos. Esta guitarra incluso es más especial porque tiene cambiado el golpeador. El golpeador original está firmado por los secretos. Aquí está la firma de Ramón Arroyo, Álvaro Urquijo, etcétera, que está cambiado de la guitarra para que no se borre. Y bueno, si te prestan algo así, que menos que grabar un tutorial, ¿verdad? Venga, vamos a ver la cover. Venga, vamos a ver la cover. Venga, vamos a ver la cover. Una vez ya estuve equivocado, pero ahora todo eso pasó, no queda nada de ese amor. No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré, no volveré. Déjame, ya no tiene sentido, es mejor que sigas tu camino, que no el mío seguiré, por eso ahora déjame. No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré, no volveré. Bueno, pues vamos a ver qué ha sucedido ahí, porque cuando escuchas la primera vez esta canción te puede parecer la típica sencilla de cuatro acordes. Y bueno, tampoco es que tenga demasiado misterio, pero es algo más, ¿vale? Vamos a encontrar más cositas. Vamos a tener cuatro bloques, digamos, diferenciados. Uno, la introducción, la estrofa primera, la estrofa segunda, que son similares pero con una pequeña variación, y el estribillo. Luego estas cuatro cosas las repetimos en bloque, cambiando la letra simplemente, ¿vale? Un pequeño paréntesis para decir que en descripción dejo enlace a vídeos que pueden ser de vuestro interés, y también enlaces a Spotify y Apple Music, donde podéis escuchar mi música que María. ¡Mucha ilusión! Vamos a hacer un tutorial completo. En la introducción y en el solo vamos a ver las dos guitarras, vamos a ver la parte de armonía, y voy a ver también la parte que estaba haciendo en la cover, la que estaba haciendo con la Ricken Baker, con la guitarra eléctrica, ¿verdad? Y empezamos con la intro. La armonía sería sencilla, serían cuatro acordes, pero que los cambiamos de tono. Es decir, primero, en fa mayor, entra en fa mayor el riff, que realmente no lleva una armonía por detrás, pero yo si la queréis haceros la digo, la que sería. Os digo que no lleva armonía porque solo se escucha la guitarra eléctrica en la grabación original, ¿vale? Pero bueno, si queréis acompañar sería... Da, da, fa, 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 re menor, si bemol, que sería como posición de la, ¿verdad? Pero en primer, en segundo, poniendo con cejilla en primer traste, si bemol, do mayor, y ya entraría el otro juego, ¿no? Vale. ¿Qué armonía lleva por detrás el siguiente juego? La misma rueda de acordes, pero un tono más arriba cada acorde, ¿verdad? Entonces sería sol, mi menor, do mayor, y re mayor. Ritmo que le podemos meter a la mano derecha. Lo tenemos. No lo voy a explicar porque está explicado en un montón de tutoriales. Y yo creo que es el primer ritmo que conoce todo el mundo, así que es muy fácil, ¿verdad? Sí que es verdad que lo tendréis que llevar a toda leche. Vale, con ese mismo ritmo nos valdría para toda la canción explicado. Y como os digo, la guitarra de acompañamiento haría dos veces esta rueda de acordes, sol, mi, do, re, una vez el... Por cada acorde. Por tanto, cuando yo os ponga abajo la rueda de acordes, tenéis que hacer una vez el ritmo con cada acorde, ¿verdad? Entonces aquí tenemos sol, mi, do, re dos veces. Entonces haríamos un, dos, tres, cua. Un, dos, tres, cua. Y a cantar. Vale, pues empezamos con la intro que empezaría en fa mayor, como decíamos antes. Y lo que vamos a tocar va a ser el acorde de fa, pero en posición de do. Para ello no nos hace falta poner todo esto, sino que simplemente veréis que vamos a colocar nuestros dedos así. Mini cejilla en traste cinco. Me digo mini cejilla porque nos basta con coger, perdón, cuatro cuerdas. Bien. Y ponemos dedos dos y tres haciendo en traste seis y en traste siete. Y hacemos... Vale, levantamos el dedo dos. Ahora hacemos un re menor, que sería simplemente como estamos, pero añadimos este dedo chico aquí debajo. Y volvemos a hacer lo mismo. Bien. Ahora vamos a hacer este si bemol. Siempre, ¿veis? Como vamos a levantar el dedo dos. Y la última tenemos que hacer un cambio rápido a este do mayor aquí. Que sería traste mini cejilla de tres dedos, de tres cuerdas, perdón, en traste ocho. Metemos aquí este en traste nueve, este dedo dos. Y este dedo tres en traste diez. Y hacemos este jammerón. Y si lo hacemos con fluidez sería... Vale. Esta, esta nota igual es más difícil de llegar a tiempo. Si se os hace bola, hacéis... Y nos saltamos este golpe de aquí. Pero yo, que soy un poco friki, si os fijáis en la grapción original, lleva ese golpeo. Vale. Y ya pasaríamos a la parte del sol. Esta es sencilla. Mucho más fácil lo que va a hacer la guitarra principal. Podríamos coger aquí. Pero yo juraría que escucho que lo hace en cuerdas dos y tres. Porque es diferente, aunque demos las mismas notas. No es lo mismo esto que esto. Es las mismas notas, pero... Es un pelín más gordo el sonido. Se nota cuando tocas una cuerda u otra. Yo creo que él toca en cuerdas dos y tres. Entonces, tenemos muy sencillo. Traste doce, dedo tres, dedo dos. Un golpeo. Y otro golpeo, un pelín más abajo, que sería traste once, dedo dos. Traste diez, dedo uno. Y hacemos... Siete veces. Siete veces que corresponden a los acordes. Fijaros que teníamos dos ruedas de acordes de sol, mi, do, re. Pues fijaros, así haríamos... Sol, mi, do, re. Otra vez, segunda vuelta. Sol, mi, do. Y en el último re hacemos... Fijaros, mini cejilla en traste diez. Y con el dedo dos en la tercera cuerda hacemos este hammer on, fijaros. Y si lo hacemos fluido, serían siete veces esto... Y acabando con el... Y a cantar. Bien, y ya entraríamos a cantar. Como os he dicho, podríamos hacer con el ritmo... Vamos a llamar universal la canción entera. Pero si os fijáis, hay una guitarra que en realidad en la grabación original está continuamente arpegiando. ¿Qué arpegio hacemos? Mira, podemos hacer el mismo que el ritmo universal. Tan, ca, tan, ca, ca, ca. Pero haciéndolo golpeando cuerdas sueltas, fijaros. Pero es la misma cadencia. Tan, ca, tan, ta, ca, ta, tan, ca, ca, ta, 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 ta. Vale, pues os voy a hacer el arreglo que hace la guitarra arpegiada. Lo voy a hacer muy despacito, muy lento. Y basándome, como os digo, en esa cadencia del ritmo que os he explicado. Vamos allá. Ahí ese mi lo podéis hacer o no. Si os da la mano podéis hacer. Porque lo lleva la canción original. Sería déjame, no juegues más conmigo, sol, mi. En serio te lo digo. Vale. Entonces, como os digo, sería en el mi menor. Sí, es que podéis. Y luego pasaríamos a este la menor séptima. Y el arpegio aquí está metiendo la sexta del sol. Es decir, la primera cuerda del aire. Es decir, cuando vamos a esa parte que empieza en el la menor séptima. Tuviste una oportunidad. Fijaros cómo no es lo mismo. No, hacemos. Y la de fa mayor y re. Y volveríamos a repetir la misma estrofa, solo que acabando diferente. Para enlazar este re con el siguiente sol, podéis hacer. Es decir, Y volveríamos. Y ahora, esto es lo que va un pelín diferente. La, 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 re, 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 sol. Con la misma sexta. Sol sexta aquí. Primera cuerda al aire. Y ahora. La séptima, re, sol. Sol séptima. Y ya pasamos al estribillo. Vale, que el estribillo sería esta rueda de acuerdas que veis ahí abajo. Es decir, do, re, do, re, y luego sol, mi menor, do, y dos de fa, y dos de re. Cantado muy lentito, arpegiando. En este re, si queréis, podéis meter también la primera cuerda al aire. Fijaros que queda bien. Do, 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 re, do, 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 sol, mi menor, do, 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 fa, 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 re. Y podéis hacer lo mismo que hemos visto antes. Y volveríamos a repetir las estrofas. Cuando os he dicho, si queréis, podéis meter la segunda, la primera cuerda al aire en el re. Es porque la grabación original lleva dos guitarras y una le están metiendo esta y otra le están metiendo esta. Así que podéis hacer lo que queráis. Una está haciendo Y otra está haciendo Entonces, pues podéis hacer las dos. Insisto, yo estoy haciendo el arpegio, pero podéis cantar rasgueando. No hay nada, arranca, 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 ta, 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 ta. Vale, sería lo mismo. Bien, y llegaríamos al solo, que la armonía es muy sencilla. Es la que hemos visto en la segunda parte de la intro. Sol, mi, do, re, sol, mi, do, re. Una vuelta de ritmo por cada acorde. No tiene más. Así que nos vamos a detener en la guitarra solista. Os voy a enseñar el solo que es muy sencillo, ya veréis. La escala que vamos a usar para que la tengáis en la cabeza sería desde traste 12 de tercera cuerda, traste 10, traste 12, traste 13, traste 10, traste 12. Sol, la, si, do, re, mi, re, do, si, la, sol. Y la vamos a usar, pero vamos a estar moviendo nuestros dedos aquí. Entonces fijaros cómo hacemos trastes 12 de segunda y tercera cuerda y hacemos con traste 1 en traste 10 de primera. Entonces fijaros, lo hago muy lentito, ¿vale? Trastes, empezamos desde trastes 12 de cuerdas 2 y 3. Aquí voy a meter doble cuerda, pero golpeando dos cuerdas trastes 12 y 13. El dedo 1 lo mantengo. Y ahora vamos a este re mayor, que sería poniéndolo en traste 10, mini cejilla de tres cuerdas, pero el dedo 2 en el traste 11. Y hacemos este hammer on a traste 12. ¿Vale? Y si lo hacemos fluido sería... Y lo repetiríamos varias veces, pero fijaros que es siempre lo mismo, desde traste 12 y manteniendo esta posición aquí, que esto es un sol mayor. Pero solo tocamos estas tres cuerdas, una, dos y tres. Aquí metemos este do mayor. Hasta que resolvemos, lo hacemos tres veces, hasta que resolvemos en... Y hacemos, metemos el sol mayor entero. Y este sol séptima. Y ya cantaríamos, no hay nada, que ahora ya volveríamos ahí. Entonces, fijaros, lo hago una vez muy despacito el solo. Segunda vez. Tercera vez. Y para acabar. Y pasaríamos a... No hay nada, que ahora ya puedas hacer. Bueno, y a partir de aquí ya sería repetir estrofas y estribillos. Por tanto, ya no habría nada nuevo que aportar. Sí recordar que la canción acaba con la parte de la intro que estaba en sol, ¿verdad? Vale, repetiríamos eso que hemos visto en la introducción. Y por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado el tutorial. Y nada, hasta la próxima.